Libro de Esther, Capítulo 8 El mismo día el rey Azuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de Elia. Y se quitó al rey el anillo que recogió de Amán, y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey, y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Gagueo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey, y dijo, Si place al rey, y si he aliado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedat a Gagueo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Azuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío, He aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid, pues, vosotros a los judíos, como bien os pareciere en nombre del rey, y se liadlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se lea con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sibán, a los veintitrés días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos, y a los sátrapas, los capitanes, y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. Ciento veintisiete provincias. A cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Azuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. Que el rey daba facultad a los judíos, que estaban en todas las ciudades, para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar, y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día en todas las provincias del rey Azuero, en el día trece del mes duodécimo, que es el mes de Adar. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey, con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. En cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría, gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos.